... Hola, buenas, ¿te quieres llevar 100 euros en productos Danone? Es lo que han podido conseguir los usuarios del Metro de Madrid que llegaban a la estación de Callao durante esta iniciativa de Danone. Esta campaña quiere establecer una nueva conexión con un consumidor que cada vez entra más en las nuevas tecnologías. Y esta es una forma de facilitarle más contenidos, posibilidades de ahorro y más información en definitiva para que pueda comprar mejor y ahorrar. ¿Pero en qué consiste este proyecto? Danone ha convertido la estación de Metro de Callao en un gran supermercado virtual de Lácteos, donde más de 10.000 personas han recibido formación para aprender a ahorrar con sus smartphones. El procedimiento es muy sencillo. Para todo aquel que quiera conseguir cupones de descuento como estos, en todos los envases de Danone van a encontrar códigos BIDIC como este. Tan solo hay que escanearlos para poder ir acumulando dinero que luego podrán canjear por productos Danone. Esta acción da a conocer la última innovación de Danone, basada en la implantación de códigos bidimensionales únicos. Esta campaña nace dentro del programa Alimenta Sonrisas de Danone, un programa que busca extender el ahorro inteligente a través de la tecnología al mayor número de personas posible. La gran complejidad de este proyecto es que todos los productos de Danone salen con un código bidimensional diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada producto, una vez escaneado, ya no puede volver a ser escaneado. España es el segundo país europeo con mayor penetración de smartphones y también el segundo país, después de Estados Unidos, en volumen absoluto de uso de códigos bidimensionales. Por lo que esta acción supone una de las mayores apuestas promocionales de Danone y se convierte en uno de los mayores proyectos de estas características que se han llevado a cabo en Europa.